No solamente estamos celebrando la versión número 20 de un festival que ha venido año a año construyendo el público del presente y el futuro, estamos celebrando 20 años de trabajo permanente, 20 años de creatividad, 20 años de reconocer el trabajo de los artistas que desarrollan teatro de títeres en la ciudad. Esta versión número 20 tenemos unos invitados muy especiales, grupos que nos han acompañado en otras versiones del festival y que son grupos de una gran trayectoria. También estará con nosotros Pallacíteres de Chile con un lindo espectáculo que se llama Palabrotas. Igualmente estará una coproducción de Argentina de la compañía Omar Álvarez. Nos ha visitado en cuatro versiones del festival y es una compañía que tiene un prestigio internacional impresionante. La compañía La Carreta de España, ellos viven y tienen una pequeña sala en Alicante. Vendrán con la obra fabularia. Y nuestros grandes invitados muy especiales, los principios criterios de Néfar, una compañía que ya de más de 40 años, le tratan un espectáculo que se llama Antón Retao. En las compañías nacionales estará Armenia, La Loca Compañía, con dos espectáculos, uno para muchos que se llama Oclorio Inmanciacible y otra para el público que se llama A la miestra de Dios Papi. Están igualmente, La Luz de La Donada, Gaspar, la que va a ser Carreta del mundo y la compañía Submarino Invisible desde tan nuevo con la obra que el hermano vio al de vos. Algo muy importante que se me ha olvidado. Es el homenaje que hacemos cada año a una de las compañías que han aportado por su trayectoria, y por su trabajo al movimiento titilitero colombiano. En esta ocasión se da el grupo La Fanfaria de Medellín, que viene con una obra que se llama Sin Pan el Marino. En nuestras mentes, ustedes han logrado mantener este bello arte de los títeres de una u otra forma desde nuestra juventud presente, y que han enriquecido la cultura de este país. Quiero agradecer también muy especialmente a AIDARTES, a ellos, a extensión también de nuestro festival en la Sala Gaitá, del Teatro Montrello de Gaitá. Y como un ingrediente más de llegar a otros lugares, el festival estará presentándose en una salita rural, en La Calera, que es un teatro de actriz y danza. Agradecimientos muy especiales, a AIDARTES, este proyecto de ganador de una convocatoria de apoyos concertados, considerado como un festival de impacto metropolitano. Este tipo de festivales aportan en la construcción de ciudadanía, aportan en la transformación de imaginarios, pero también posibilitan el acceso a las artes y la cultura de niños, jóvenes y adultos, porque es para todos los ciudadanos, para todas las familias.